Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Esta semana Daniel Ortega alcanzó un hito más en su carrera desenfrenada hacia la coronación de su ego. En estas elecciones soberanas municipales 2022 se confirma la victoria de la Alianza FSLN Unida Nicaragua Triunfa en los distintos municipios del país. No, no me refiero a que el FSLN se adjudicó el 100% de las alcaldías del país en unas elecciones donde la única ganadora fue la abstención. El nuevo hito del comandante es la campaña mediática para convertir su cumpleaños en un evento de resonancia internacional. Estamos verdad, hoy en esta fecha tan importante en el cumpleaños número 77 de nuestro comandante Daniel, nuestro máximo líder del Frente Sandinista. Vaya, ¿se acuerdan cómo hace algunos años Arnoldo Alemán era el máximo líder? Y ahora, ¿a dónde está? Se van, se van, se van para siempre, se van, se van, se van y no vuelvan. No se encariñen mucho con el comandante, aunque de vez en cuando les regale una pelota. En el caso del fútbol, gracias al comandante Daniel Ortega y a los diferentes movimientos, como es el Movimiento Alexi del Huevo, pues nos ha apoyado demasiado. La televisión estatal de Canal 6 produjo un especial musical y en un detallazo, parece que usaron una máquina del tiempo para ir a producirlo al sistema sandinista de televisión en 1982. Uno, dos, tres. ¡Felicidades, comandante! Eso es tan como en las piñatas de los ochentas, que solo ponían el queque de adorno y lo partían hasta que los invitados se iban. Muchísimas gracias a los miles, centenares de miles. Entiendo que ya son más de dos millones de nicaragüenses que se han expresado en las redes sociales, que han dicho, Daniel, te queremos. Dos millones de nicaragüenses felicitándolo en redes sociales. Creo que los muchachos del Troll Center se ganaron su aguinaldo. Están trabajando a razón de un troll por cada 10.000 ciudadanos. Siempre frente con Daniel. Y queremos agradecer también los mensajes del presidente de la Federación de Rusia, hermano Vladimir Putin. Se han publicado estos mensajes que hemos recibido con mucho cariño y como expresión precisamente de esa relación portentosa. Relación portentosa. Lo único portentoso aquí son los adjetivos de la compañera. La República Popular China que nos ha escrito también a través de su presidente, el hermano Xi Jinping, y le dice a Daniel, me complace constatar que bajo su liderazgo, el gobierno de Nicaragua unido y conducido al pueblo a defender resueltamente la soberanía y la dignidad nacionales. Qué lindo el tío Xi. Pero claro, como China no suda calentura ajena, mañana tiene una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Porque a pesar de los dramáticos discursos de Daniel Ortega, las relaciones diplomáticas y comerciales entre estos dos países nunca se han interrumpido por diferencias políticas. Seguro que van a hablar sobre el comandante y el compañero Xi le va a pedir a Biden que le levante las sanciones a Ortega y su familia. ¿Verdad? ¿Verdad? En fin, también hicieron a la raca por las felicitaciones de Díaz Canel en Cuba, Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente de Abjasia y el partido zancudo de Medvedev en Rusia. Pero no vi ningún saludo de Boric, Petro, Lula, ni siquiera de AMLO. ¿Por qué habrá sido? El comandante cumplió 77 años el viernes, pero la fiesta la tuvo unos días antes. Aprovechando el aniversario de la muerte de Carlos Fonseca, Daniel Ortega y Rosario Murillo, acompañados de un séquito genérico de JS, visitaron el Muro de los Lamentos Sandinistas. La verdadera piñata del comandante tuvo lugar en la clausura del Congreso de la JS. Fue ahí porque es lo que más se parecía al Congreso del Partido Comunista Chino. La única diferencia es que aquí hay entretenimiento musical. El concierto de clausura tuvo un pequeño paréntesis de más de una hora. En estas elecciones municipales no hubieron altercado, no hubieron pedrada, no hubieron pleito. No hubo votos, comandante. Según urnas abiertas, los comicios municipales del 2022 registraron una abstención de 82.7%. Durante un discurso de un poco más de una hora, no escatimó en insultos. Así, así el yanqui, tranquilamente, los presidentes yanquis, pero es nuestro hijo de perra. Entonces, ¿qué son ellos? Perras que paren perros. ¿Y esos son? Perras que paren perros. Creo que esa es su palabra favorita. ¿Por qué será? Perras, perras, perras. Perras que paren perros. Para andar destruyendo el mundo. Para andar destruyendo la humanidad. Para andar destruyendo a los pueblos. Dice el hombre que ha destruido a Nicaragua dos veces. Y considerando lo longevo que es, bien puede ser que lo haga una tercera vez. Porque así como los ricos, los capitalistas, siempre buscan los buenos hospitales Donde a un pobre si llega ahí muriendo, le dicen si no pones la plata No entras y se mueren en la puerta de los hospitales de los ricos Y los super ricos se van en avión privado a otros países Como el comandante, que se va a ver las cosas serias a Cuba Pero siga, siga Cuando ya llegan al gobierno, hacen lo que les interesa a los ricos, a los capitalistas A las grandes empresas, a los yanques, empiezan a privatizar todo Ejem ¿Se acuerdan cuando Daniel Ortega privatizó la ayuda venezolana Y la utilizó para controlar la importación y distribución de petróleo en el país? De tal manera que no podés pagar tu cuenta de luz o echarle gasolina a tu carro Sin meterle plata en su bolsa Yo sí me acuerdo Y a veces, solo a veces, en medio de sus divagaciones y anécdotas repetitivas Deja caer una noticia de verdad El negocio que significan las comunicaciones en estos tiempos de los celulares, del internet, de todo lo que ya conocemos Esas empresas tienen ingresos multimillonarios Es cierto que tienen que pagar un impuesto Pero no es una relación justa No es una relación justa La que tenemos Y allí habrá que ver con ellos, cómo se habla, para que puedan aportar más Malas noticias para Claro y Tigo Yo, Teixin Wei, no hay falla Primera vez en la historia les decía en que En día de elecciones En día de elecciones No hay agresiones No hay pedrada No hay garrotazo No hay balazo No hay herido No corrió una gota de sangre Urnas abiertas Reportó al menos 9 detenciones ilegales Y unos 700 episodios de violencia política Los mismos discursos de siempre Y las mismas canciones también ¿Por qué no cantan algo nuevo? Uy, no, mejor no Nunca pensé que iba a decir esto Pero ya que hable la compañera Llegó la hora del chingaste Con la compañera Rosario Y de ahí No le prendieron el micrófono No pueden arrebatarnos Nuestro norte Ese ya se lo arrebataron Ustedes solitos Hace rato No estamos hablando De publicidad O de espectáculo ¿Segura? Porque llevan 3 horas En un evento De pura publicidad Y espectáculo Malo Pero espectáculo A fin de cuentas Nos estamos hablando De verdad Y verdadera Y mientras la compañera Recita su trabalenguas El comandante Creo que el comandante Para finalizar Damos gracias especiales Por esta entrega De equipos De materiales A nuestra gloriosa Policía Nacional Esto me pasa Por estarme burlando De que China Donara instrumentos musicales Una semana más tarde Están apertrechando Al aparato represivo De la dictadura En nombre Del Ministerio De Salud Pública De la República Popular China Una entrega De donación De materiales Logísticos Policiales ¿Cómo? ¿El Ministerio De Salud De China Se encarga De distribuir Materiales De represión? Quizás Para corresponder Con esta donación Le deberíamos Demandar de regalo A Sonia Castro Y Gustavo Porras ¿Pero para qué Le están dando A Nicaragua Esas cositas? Para apoyar Su buen desempeño De mantener La seguridad social Y proteger Al pueblo nicaragüense ¿La seguridad social? ¿Para proteger Al pueblo nicaragüense? Bueno Considerando Los antecedentes Históricos de China Quizás Si son los mejores Aliados Para trabajar En esas áreas Las protestas De la plaza Tiananmen En 1989 Me recuerdan A las de Nicaragua En el 2018 Exigimos la liberación De Carla Patricia Vega Canales Y de los más De 220 presos políticos Secuestrados Por el régimen Así como La anulación De los juicios Espurios En su contra Hola ¿Qué tal? Soy la Nicaragua Buenas noches La valiente Mujer Pencona Que a sus hijos Llora hoy Gracias por ver este video Con tu sintonía Podemos vencer La censura televisiva En Nicaragua Y si aún no lo has hecho Suscribite a nuestro canal En YouTube Necesitamos tu apoyo A Confidencial Para seguir informando A nuestras audiencias Y divulgando la verdad ¡Gracias! ¡Gracias!